Frances Cortés Frances Cortés, entonces tuvo primero Frances Cortés que Terry ¿Sí? A ver Y sé que se llama así aquí porque ella fue la que en su momento a mí me regaló pues el libro de Chiquis por eso sé que es Frances Cortés Ok, perfecto, a ver chequea por favor quién comentó primero yo creo que Terry Cortés comentó primero, ¿no? Así que ahí está ¿En dónde vive la del libro? ¿En México? ¿Mander? ¿Vive en México? No, creo que allá en Estados Unidos Ok, perfecto Ok, entonces nuestra ganadora de este sorteo sería ¿Quién de aquí? Queque Frances Cortés Frances Cortés, perfecto Querida Escríbenos un dien al precio de la fama oficial para ponernos de acuerdo cómo se te va a hacer entrega de tus mil dólares ya sea que te lo mandemos por cheque por cel quieras venir aquí a Los Ángeles te grabemos como tú gustes así que comunícate al Instagram de el precio de la fama pero bueno mi querido Manuelito si hay videos señorita directora escríbeme si tenemos un video más por favor para seguir con este show del precio de la fama ¿Qué dice la señorita directora? Valeria contesta los textos por favor vamos a ver si ya puede los demás videos oye Manuelito pues qué bueno que ella siempre nos apoya siempre nos está viendo ¿no? ella siempre 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 nos está nos estaba apoyando muchísimo de hecho ayer pues desde ayer vi que empezaron a comentar todas las las quería que fuera alguien que en realidad nos ve que nos apoya que está con nosotros todos los días que se ganara este premio ¿no? pero te cuento hablamos con Sandra Vidal la esposa de Pablo Montero y quiero que conozcas a Pablito y escucha todo no es su esposa ex ex I'm sorry ex sí muy bien ex adelante con el video nos encontramos en un concierto de Pablo Montero a la mamá de su hijo y modelo argentina Sandra Vidal ahí aprovechamos la ocasión para preguntarle a Sandra cómo estaba la relación con Pablo lo que al parecer esos problemas de manutención son parte del pasado pero de lo que sí quiso hablar es que próximamente se estará estrenando el reality show Rica Famosa Latina pero qué pasó con la relación de Mayeli Alonso recordemos que ella y la ex esposa de Lupillo Rivera tuvieron una fuerte pelea en donde se dieron con todo después vienen gente chicas nuevas muy importantes famosas actrices conocidas actrices y parte gente muy famosa y esposas de de mexicanos Elisa Beristain ya la regresa no y la quieren verdad no claro que sí pero Elisa está con su show es una profesional periodista está haciendo su show oye habrá posibilidades habrá posibilidades de que Pablo esté con Pablo trabajando juntos en alguna producción de televisión o de pronto cantando sería genial que Pablo pueda trabajar en México Televisa o en Netflix con su papá en español porque hablar con nuestro español sería ideal que hagan la vida de Pablo Montero y que Pablo sea la mentira la verdad sería un sueño que su papá y su hijo trabajen juntos como actores o cantantes los dos sería genial gracias Sandra pudiste arreglar las cosas con Mayeli las cosas con Mayeli nunca se arreglan no mentira tiene que ver rica famosa latina y vamos a ver si están arregladas las cosas con Mayeli o no y ahora que está en rica en la casa de los famosos ¿qué le dices? como cuerno te fuiste en la casa de los famosos Mayeli ahí va a estar ¿qué le deseas? también Nurka tus dos amigas el deseo es lo mejor la verdad que tener trabajo es una bendición como artistas ¿verdad? y la felicito de que pueden dejar a sus familias para seguir sus carreras profesionales porque también como mujer es importante seguir con tu trabajo como actriz como profesional en mi caso yo soy real estate y tengo la bendición de no tengo que dejar a mi hijo para trabajar porque puedo organizar mi trabajo pero si me tengo que ir por rica famosa latina lo voy a tener que dejar a mi hijo y ellas que dejan a sus familias para estar en la televisión para mostrarle a todos los fans lo que es la vida de ellas las admiro me parece muy bien Pablito de 14 años hijo de ambos habló también con los medios de comunicación y ahí nos reveló que tiene todo el interés de convertirse en una gran estrella y también cabe mencionar que toca profesionalmente el violín ¿cómo te sientes de que tu papá ya ha representado un grande de la música como Vicente Fernández y una serie que me salió tan difícil también bueno estoy muy orgulloso de él que tuvo ese que habla el show en el centro que es un gran show es un gran cosa y qué tan difícil para ti pues ser hijo de un papá famoso una mamá también que está en la televisión bueno no ha sido tan difícil pero no estoy muy orgulloso de mis padres que han trabajado tanto ¿qué te dicen tus amiguitos de la escuela de ser vizquieres? saludos saludos no ¿qué te dicen ellos de que eres hijo de un famoso? no sabemos oye Pablito ¿te gustaría abrirte carrera en la cantada o en la actuación como tu papá o tu mamá? sí estoy pensándolo sí ¿ya le has comentado a tu papá? ¿eh? ¿le has comentado a tu papá? ¿le has dicho que quieres y qué te dice? bueno dije me dice allá me puso con instructor de cantante pero habla más argentino que mexicano sí porque fui creado argentino pero dice tu mamá que estás obviamente papándote de la raíz mexicana ¿no? del profesor mexicano ¿qué es lo que más te gusta? la comida mexicana y la raza siempre soy mexicano estarías dispuesto a irte a México estudiar al CEA de Televisa para empezar tu carrera estarías dispuesto a cambiarte de país sí por supuesto y no importaría que agarras a tu mamá porque con tu papá bueno cuando estoy bajando sí ahora sí y cuántos idiomas hablas? ah solo dos español inglés español inglés sí es normal que ya empezaste a hacer algo en la actuación sí algo que nos puedas contar unos comerciales he hecho de pick-ups que que tú parte pequeña y Pablito ¿te da pena hablarle de las cámaras? ¿te ponés nervioso? nada sí Pablo Montero no cabe de felicidad de ver que su hijo le gusta la música ya que él asegura que lo apoyará en todo momento en su carrera y con estas imágenes ahora continuamos con más del precio de la fama la verdad la verdad mi querido Manuelito qué impresionante todas las declaraciones de Sandra Vidal lo hablábamos ayer qué padre ¿no? que ya esté junto con Pablo Montero que estén ahí ¿no? ¿me escuchás? sí sí te escucho ay Dios es que me quedé congelado no sé qué pasó no pues fíjate que me me encanta la verdad de lo que es Sandra la veo muy contenta la veo muy relajada ahorita con esta nueva etapa ¿no? con Pablito me encanta por ejemplo en el tema de Mayeli que contestó muy bien con mucha cordura muy sensata la verdad Ángel es que a mí me encanta Sandra Vidal así es mi querido Manuelito pero bueno vamos a despedirnos mi querido Manuelito porque estamos teniendo mucho problema con la plataforma la verdad muchas felicidades a nuestra ganadora de los mil dólares gracias por todo el apoyo ¿cómo se llama? Queque felicidades desculpa